Se inauguró el Desarrollo Habitacional Paseo de Mérida Tixcacal, encabezado por el Gobernador del Estado, Mauricio Vila, acompañado del Director General de Grupo Sadassi, Enrique Bainer, donde dio a conocer las diferentes casas habitacionales que estarán en venta con una accesibilidad amplia, ya que aceptarán el Infonavit. Bienvenidos a este nuevo desarrollo Paseos de Mérida Tixcacal. Hemos ofertado vivienda de calidad en comunidades que han hecho de nuestros desarrollos un lugar para sus familias y destacando sobre todo el compromiso de nuestra gente con la calidad y con el servicio y la atención a nuestros compradores. El equipo que aquí ustedes pueden ver es equipo altamente certificado, capacitado, que se dedica de alguna manera a atender a la gente que se acerca con nosotros para requerir una vivienda. Por su parte, el Gobernador mencionó el crecimiento de empleo e inversiones en el Estado, mejorando así la calidad de vida de las familias yucatecas. Yucatán sigue creciendo. Yo les quería platicar, en el último trimestre la economía en Yucatán creció 3.1%, que es 8 veces mayor a lo que está creciendo el país. El país está creciendo 0.0% en Yucatán. Se debe a que los empresarios siguen apostando, se siguen arriesgando. En el tema de generación de empleo, comentarles, en el primer semestre de este año en Yucatán se generaron 8.579 nuevos empleos. Esto es un 32% más que el mismo semestre del año pasado. Hemos anunciado nuevas inversiones en Yucatán por más de 23.000 millones de pesos. 16 empresas locales, nacionales, internacionales, donde hay empresas chinas, donde hay empresas japonesas, van a estar generando 17.000 nuevos empleos. Reafirmó la calidad y trayectoria de Grupo Zadassi, el cual está implementando estos tipos de viviendas. Con imágenes e información de Rocco Cocón, reportó para Eclipse Televisión, Pedro Carrillo. Eclipse, Televisión Digital. 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 Eclipse, Televisión Digital.